La Rambla del Raval, bajo la mirada del gato botero, ha sido el escenario escogido para grabar el primer litú por la lengua catalana. Bajo el lema del catalán, lengua comuna, centenares de personas han cantado y bailado al ritmo de la canción Corran del grupo Gossus. Esta iniciativa ha contado con caras conocidas y diversos colectivos que han llenado de color la Rambla del Raval. I aquest any es va decidir fer un lit-tap. Un lit-tap és una iniciativa, és un projecte que ara surt molts, se n'han fet molts, i funciona molt bé perquè permet arribar a molta gent i a la vegada que fent-lo impliques a molta gent. Per tant, fas que molta gent participi de l'objectiu que vols treballar, en el nostre cas és el català, llengua comuna, i després pots arribar a milers de persones. Este lit-tap por el catalán se ha grabado en dos escenarios, este sábado en el Raval i el viernes en la plaza Universitat. Los organizadores calculan que unas 1.500 personas habrán participado. El resultado se puede haber de aquí a unas dos semanas en internet. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!